Cuando amanece Cuando amanecen tonadas Trepando a las rejas de alguna ventana Un sentimiento cuyano Se bebe la noche de las serenatas Un sentimiento cuyano Se bebe la noche de las serenatas Despierta niña dice el canto Arrullando brisas de cerros amados Cuando amanecen tonadas Es lluvia de flores cayendo en su almohada Por callejones y acequias De aguas cantarinas que riegan recuerdos Un sentimiento cuyano Fue crisol labriego de nuestros abuelos Un sentimiento cuyano Fue crisol labriego de nuestros abuelos Y el alma que subió al racimo Y bajó en un cáliz de amistad y abrigo Desperto el grito que avanza Montado en el potro de alguna garganta Y es corazón viñatero Que enciende fogones de amores y sueños Como patrón del coraje De la raza huerpe que haró en este suelo Y crece en el río del canto Desbordando el cauce De un vino entregado Porque es la criolla tonada Sentida y cuyana Llegando a su casa Compadre Pina aquí he llegado Deshojando notas De un árbol amado Tronco y raíz De mi tierra Desde mi guitarra Elevo este canto Oh 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 Gracias.